¿Qué tal el frío? ¿Ha sentido frío? Pues sí, el frente frío número 29 se está dejando sentir en el estado, incluyendo en la región de los valles centrales y también las infecciones respiratorias agudas se están incrementando a un 50% por las bajas temperaturas. La Secretaría de Salud informó que más de 23 mil oaxaqueños han sido atendidos en clínicas y hospitales de la entidad por problemas relacionados con infecciones respiratorias agudas. También se informó que las infecciones prácticamente se duplicaron, pues de 12 mil del primer mes del año pasado pasaron al año de 2022 a más de 10 mil 257 hombres afectados y más de 13 mil 324 mujeres con infecciones respiratorias agudas. Se indicó que solo en la última semana se atendieron a más de 12 mil pacientes. Al iniciar la temporada invernal, la Secretaría de Salud reportó que habían atendido a más de 250 mil oaxaqueños por infecciones respiratorias agudas, al reportar un aumento del 50% en la temporada que concluye en marzo de 2022. Se informó que el año pasado la cifra fue en el mismo periodo de más de 370 mil oaxaqueños con problemas de salud por infecciones respiratorias. Se informó que en el 2020 más de 389 mil 900 oaxaqueños acudieron a hospitales locales por presentar enfermedades infecciosas del aparato respiratorio. Estas infecciones respiratorias agudas, de acuerdo con la Secretaría de Salud, constituyen un grupo complejo de enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan las vías respiratorias.